Hola chicos, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien. Yo soy Norma Gasten y estoy muy contenta y muy agradecida de que estén un vídeo más aquí conmigo. Bueno chicos, pues el día de hoy aquí es martes. Yo les acabo de terminar de grabar el vídeo que ustedes van a estar viendo el día miércoles, pero yo ya voy a comenzar con mi organización para el día miércoles. Entonces, les digo, es martes en la noche y lo hago así, ¿no? Un día antes en la noche como que reviso que vamos a desayunar, que van a llevar de lonche, que vamos a comer, que vamos a cenar, para que yo mañana, como las compras son diarias, pues hacer las compras todo lo que necesite en una sola exhibición, a menos de que sea como, por ejemplo, si es pan dulce, pues a lo mejor sí comprarlo ya hasta en la noche o así. Pero tratar de hacer todas las compras, pues en una sola vuelta y no andar camine y camine. Como ven, entonces, pues ya tengo yo mi planeación de lo que vamos a estar haciendo el día miércoles. Así es que pues vamos para que vean a ver qué es lo que vamos a hacer. Ok chicos, pues entonces comenzamos con el día 3 y mi menú va a ser picadillo con algo de verdura y lo vamos a estar sirviendo con frijoles. Yo tengo frijoles aquí de los de bolsita que compré de mis básicos y pues tengo algunas cositas de verdura, pero otras sí las voy a estar comprando. Esto va a ser para la comida fuerte, ¿no? La comida de mediodía. Aquí en los desayunos y ya empecé yo con mi ralladero. Miren, es que me equivoqué. A ver que había puesto el picadillo y después vi que era de desayunos. Pero bueno, en los desayunos pues puse el brócoli, chicas. El brócoli capeado para mí porque pues si no ahí se queda. Entonces yo me lo voy a estar comiendo y yo creo que al niño le voy a estar haciendo un huevito porque hoy que comió un huevo cocido solo se come la clara, chicas. Entonces el día de mañana le voy a hacer un huevito así completo para que lo coma antes de irse a la escuela. Después en los lunches le voy a estar poniendo salchichas así como pulpitos. Y mi niña se va a llevar hot cakes que ya se hizo pues el día de hoy en la noche. Y para la cena, chicas, es que yo había puesto torta pero pues no quisieron. Pero ya después yo traigo el canal de la torta. Entonces dije sí voy a poner torta ahora sí. Pero lo puse aquí como bolillo con mantequilla. Dije por si no quieren la torta pues que se coman un bolillito con mantequilla. Pero la idea sí es comprar los bolillos para la cena. Y entonces ya de estas cosas pues yo ya desbloqueé mi lista de precios. Mi lista de precios es mi lista de cosas que necesito. Y sería la carne molida, sería salchicha para el lunch, leche porque pues ya no tengo. Tortillas tampoco hay. Quiero comprar una calabacita porque esta se la escondo muy bien en el picadillo al niño y se la come muy bien. Y vamos a poner agua purificada porque ya no tengo tampoco. Y el bolillo que sería para la noche. Y según yo estos serían mis gastos. Y eso es todo lo que tengo como para los gastos. Pero como mañana yo creo que voy a estar yendo a Soriana por la leche. Porque la leche no la encuentro aquí en las tiendas. Entonces pues ya igual ahí aprovecho y traigo la calabacita. Porque ya sí les platiqué. Ya no quiero este... Quiero ir a la verdulería pues lo menos posible. Quiero buscar un poquito más fresco. Y también que creen el día de mañana nos van a estar vendiendo los desayunos escolares. Ya les había mostrado en una ocasión. Los desayunos escolares son por parte del DIF y nos los venden pues no en la escuela porque no es algo que tenga que ver con la escuela. Pero pues ahí nos ponen los avisos que pues de qué día se van a entregar. Y ya vi por ahí el aviso que el día de mañana se entrega. Nos cuestan 10 pesos y es una cajita de despensa. O al menos la vez pasada así fue una cajita con despensa. Entonces esos 10 pesos también los voy a estar agarrando de mi presupuesto. Y el presupuesto... Ay espérame ya estoy en el nido. El presupuesto que teníamos para el día miércoles son 182 pesos. Porque el día de ayer pues gastamos poco. Entonces eso lo juntamos. Y ahora tenemos 182 pesos de presupuesto para el día. Como ven, se me hace bien. Por eso quise meter también la carne. Porque pues es como irle buscando, no irle variando, viendo la manera. Quiero que las comidas pues estén bien, estén variaditas. Y pues sí, irle viendo ahí. Que sea pues sí económico, sí buscándole. Pero pues también algo que sea bien para mi familia. Entonces pues mañana ya les digo que yo voy a hacer esas compras. Y pues ya mañana que venga con las compras ya les estaré mostrando pues lo que vaya comprando en la tienda. O lo que vaya a traer ya mi compra completa. Y pues igual, desayuno, los lonches, la comida y la cena. Y cerramos el video a ver cuánto nos está sobrando. Esperemos que nos esté sobrando. Sí nos está sobrando o al menos hasta hoy nos está sobrando menos que cuando hacemos la compra completa. Pero de que se puede, sí se puede chicas. Echarle muchas ganas. Entonces nos vemos mañana. Bueno, ustedes lo van a ver aquí seguidito. Pero yo les muestro hasta mañana que traiga la compra. Ya es así de mañana chicas. Ya va a desayunar mi niño. Es un huevito así en torta nada más. Y le serví un vaso con leche. Es lo que va a tomar aquí en casa antes de irse a la escuela. Y de lonche va a llevar unas salchichas. De estas así de pulpito. Estas salchichas las compré ahorita en la tienda. Compré salchicha suelta. Me dieron tres piezas por 8.50. Para que más o menos vayan haciendo cuentas también. Y chicos, vengo llegando de recoger los desayunos escolares. Miren, esto es lo que nos dieron en esta ocasión. Les voy a ir mostrando. Trae 4 litros de leche de esta de la marca Delite. Dice leche semidescremada ultra pasteurizada. Son 4. Un botecito de medio litro de aceite. Una bolsa de kilo de harina de maíz. De latas viene una latita de sardina. Una latita de atún. Y una latita de chícharos. Una bolsita de medio kilo de frijol. Una pasta de esta de sopa, pasta integral. 200 gramos de haba. 200 gramos de lentejas. 200 gramos de garbanzo. Y 200 gramos de alubia. Viene esta que es una bolsita que dice pechuga de pollo de cebrado natural. De esta tengo, de las pasadas, pero no las he abierto. Las voy a checar. Yo creo que para algún desayuno o alguna comida. Pero la verdad no sé cómo vengan. O sea, no las he abierto. No sé cuál es la presentación. Bueno, viene una bolsita de cuarto de avena. Y una bolsita de 100 gramos de amaranto. Esto es lo que nos dan en las despensas, en los desayunos escolares. Y todo esto nos lo venden en 10 pesos. Desayuno es este, los brócolis. Miren, los brócolis capeos que quedaron ya con el último caldito. Tengo las últimas dos tortillas chicas que tenía. Y las puse así a tostar en el comar. Tengo aquí mi cafecito y me acerqué las galletas para comerme ahorita unas terminando de desayunar. Bueno, ya regresé. Miren, aquí de las compras les voy a ir mostrando. Aquí tengo mi etiquetito. Fui a Soriana. Todo lo hice ahí en Soriana. Y entonces viene primero... Bueno, viene primero un juguito que no tengo aquí. Porque ya se lo di al niño. Un jugo de cajita. Ya ven que le debía uno. Bueno, pues ya se lo pagué. Fueron 7 pesos de ese jugo. También compré carne molida. Esta sí es de la carnicería. Y nada más pedí 60 pesos de molida especial. Entonces, pues ya. Pero con esta hacerla porque le vamos a estar poniendo verdura. Después viene la leche de 1.86 litros. Estaba en duda si traer esta o traer bolsita. Porque ya ven que yo tengo pues la otra leche. La delité. Pero a esa leche delité no se la toman mis hijos. Entonces esa la dejo para mí. Para hacer bolis o para hacer licuado. Bueno, en los bolis pues sí. Sí, sí, es para todos. Pero para licuado para mí. O para el café para mí. Esta se la voy a dejar nada más a ellos. Para que la tomen así sola. Pero no han tomado mucha. Entonces, pues esperemos que se la acabe. En la caducidad la trae para el 6 de junio. Entonces, pues sí, ojalá que sí. Esta salió en 36.50. Ahí mismo en Soriana compré tortilla de esta amarilla. Esta amarilla sí me gusta. La que no me gusta es la blanca. Pero esta amarilla sí me gusta. Y de aquí fueron 10.70. También agarré una calabacita. Solo una calabacita. Y miren, no está tan bonita. Era de las más bonitas que tenían. Porque pues la verdad estaba feita. Y de esta fueron 7 pesos. También traje bolillo. Porque yo sigo que quiero mi torta. Y aparte me acordé que teníamos cajeta. Y dije, si no, un bolillo con cajeta. Fueron cuatro piezas. Y fueron 7.20. Y también agarré unas manzanas. Que eso no venía en la lista. Pero este, pues me traje unas manzanitas. Solamente estas tres. Y de estas tres fueron 9.80. Pues ya. Fueron las compras de ahorita. Y creo que ya van a ser las únicas. Entonces, pues ahorita seguimos. Vamos mientras a hacer de comer. Y ya ratito hacemos las cuentas. Y también ya vinieron a traerme el agua. Miren, agua de garrafón. Ahora sí ya. Esta es de purificadora. No es de la marca Ciel. O sea, me la rellenan en purificadora. Y el señor pues me la trae hasta la casa. Y me la da en 25 pesos. Para el snack de la mañana. Pues antes de la comida. Vamos a estar comiendo gelatina. Le voy a dar una a mi niño y una para mí. Y ya estas son las últimas. Y pues ya ando empezando la comida. Miren, aquí ya tengo la carne. Ya está sazonada. Nada más tiene sal, pimienta, ajo y cebolla en polvo. Y la voy a poner aquí como a freír un poquito. Y aquí tengo la verdura. Es nada más la mitad de una zanahoria grande. Encontré una papa en el refrigerador. Una chiquitita. Pero miren, sí, pues sí, sí, se la voy a poner. Ahí quedó. Entonces es esta. Y de la calabaza solamente rayé la mitad de la calabaza. Porque pues estaba grande. Y quería como que quedar así como que en porciones. Pues así muy parecidas, ¿no? Y aquí tengo el recaudito. Este es solamente jitomate, cebolla, ajo, nor suiza, sal y agua. Agarré, tenía tres jitomates y agarré dos y medio para ese recaudito. Y pues la cebolla y el ajo pues ahí lo tenía. Entonces nada más me quedó medio jitomate ya en el refrigerador. Esta va a ser la verdura. Ahorita que ya esté como más cocinadita se la voy a poner. Y pues igual le doy unas vueltitas. Y ya después le ponemos el recaudito ya nada más para que hierva con el recaudo. Y aquí así ya quedó con la verdura. Sí estaba viendo que probablemente se aguantaba un poquito más de verdura. Pero pues no, chicos, nada más le puse esta. Prefiero que se coman así con poquita. Que tenga mucha y se la anden sacando. No estoy segura, pero creo que eran como 320 gramos. Yo lo pedí así, 60 pesos. Pero sí creo que eran como 320. Fue lo que alcanza a ver ahí en la báscula. Y pues con esto es con lo que voy a estar rindiendo. Aquí después ya le puse el recaudo. Y sí se llenó un montón. Obviamente pues el recaudo ya después va a hervir y va a bajar un poquito. Pero miren, pues sí fue toda la cacerola. O sea que también va a salir una buena porción de comida. Ay, sí me pasó mucho. Ya quedó, chicas. Miren, así quedó. Se podría haber dejado más caldocito. Pero como va a ser con frijoles siento que más caldocito se me antoja como con arroz. Pero ahorita no hay arroz. Entonces así quedó. Las verduras ya están suavecitas porque pues están pequeñitas. Y de este lado ya puse los frijoles. Miren, calentarles. Puse un poquito de agua. Son frijoles de bolsita. Ya no les puse un poquito de agua. Y pues ya nada más es eso. Y a calentar tortillas para comer. Y así fue como ya quedó servido. Pues la porción de picadillo, frijoles y agua de tamarindo que todavía teníamos del día de ayer. Y también pues ya tengo aquí calentando tortillas. Y ya después de comer, miren, esto es lo que queda. Esto es lo que quedó de picadillo. Y esto de frijoles. Entonces pues ya voy a guardar el agua de tamarindo. También queda un chorrito. Pero ya un ratito más me la voy a tomar. Y pues de tortillas nada más calenté 8 tortillas. Miren, entonces quedaron todas estas. Y para cenar por fin estuve haciendo mi torta del chavo, crema, jamón, aguacate, chiles en vinagre y jitomate. Y yo voy a estar tomando lo que quedó del agua de tamarindo. Mi niño también estuvo comiendo torta de jamón. Entonces pues así fue como cerró el día. Ya tengo aquí todos los gastos y ya tengo por aquí mi calculadora. Así es que vamos a comenzar. El primero fueron 7 del jugo, 60 de la carne molida, 8, 50 de la salchicha, 36, 50 de la leche, 10, 70, 7, 25, 7, 20, 10 y eran 10. Bueno, chicas. Aquí ya tengo yo el resultado. El día de hoy tenía un presupuesto de 182 pesos para comenzar el día. Y yo decía, no, pues está súper bien, me va a ir muy bien. Y el gasto del día fue 181, 90, chicas. Yo me quedé en ceros, me lo gasté todo. Y les voy a platicar que cuando andaba ahí en Soriana, pues andaba comprando yo las cosas. Salí de Soriana y me iba a ir a la carnicería. Pero yo ya sabía que iba a venir el señor a traerme el agua. Entonces yo dije, voy a pedir como 60, 70 pesos de carne. Entonces ya chequé mi monedero y ya nada más traía 85 pesos. Y dije, ah, pero es que son 25 del agua. Por eso nada más pedí los 60 pesos de carne molida. Así es aptito. Le dije, deme 60 pesos porque pues ya no traía más. Y pues sí, eso fue lo que estuve gastando. Bueno, se fue todo el presupuesto del día, pero pues también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, compré leche, que eso me va a durar para varios días, dos, tres días, digamos. Y el agua de garrafón que pues me alcanza bien para terminar toda la semana. Entonces esos gastos son gastos que pues ya no voy a estar repitiendo. Tortillas, por ejemplo, también me van a alcanzar para el día de mañana. Y este, pues los desayunos estos los tenía que meter también. Y pues ya vieron todas las cosas que me dieron. Entonces pues así fue el gasto de las manzanas. Hoy nadie las peló, pero pues ya mañana no las comeremos. Esto es lo del gasto. Así es como terminamos el día de hoy. Entonces no hay nada para reponer el día de mañana. Pero es lo que yo les decía. O sea, al hacer este tipo de organización, yo no me preocupo si me gasto todo el dinero hoy porque yo mañana vuelvo a tener mi 129.90 para lo del día. Oigan, antes de que otra cosa suceda, déjenme les muestro unos clips que les grabé de otras compritas que hice. Oigan, y unas cositas que estuve comprando, pero esto es dinero aparte con las promociones de Soriana. Estas que tienen al 3x2 y estas son estas cosas. Esto yo les había platicado que tenía como 200 y algo en la tarjeta de vales y lo iba a dejar para aquí. Y aparte yo había tomado 500 pesos de mi pago de YouTube para aprovechar algunas ofertas. Entonces, precisamente me di una vuelta, dije voy a ver si hay algo. Y pues solamente voy a comprar ofertas que yo vea que sí ocupo, que sí me convengan. Pero no así como que todo lo que esté al 3x2, pues no, ¿verdad? Pero les platico, miren. De aquí ya estaban las pastas al 3x2. Me traje 3 espaguetis y estas estaban en 10 pesos cada uno. O sea, que fueron 30 pesos de estas. Después de estas estaban en 9 con 10 cada uno. O sea, que eran 18-20. Sí, 18-20 de 3. Me traje 2 de letra y una de semillita de melón. ¿Cómo se llama? Sí, así se llama, semilla de melón. Entonces, de aquí fueron 19-20. Y 3 de fideo del cambray, 19-20 por las 3. Y también encontré el huevo, chicas, del marca Precisimo, de Soriana, de 30 huevos. Estaba al 2x1. Entonces, pues sí aproveché a traerlo porque... Pues es algo que sí me dura, ¿no? Ya en el refri sí duró un poquito más. Y déjenme les digo, sé cuánto me salió. Estaba en 79-90. 79-90, pero pues pasaron los dos por 79-90. Entonces, es una de las cosas que he aprovechado hasta ahorita. Y también les iba a mostrar. Es que ahorita, en esta época, hay promociones en todos los super. No nada más en Soriana. Porque pues obviamente tienen que hacer como... Pues la competencia entre ellos mismos, ¿verdad? Entonces, sí ponen varias promociones en todos los supers. Aquí en Soriana normalmente es así. Y al 3x2, al 4x3 o así. Y en otros lugares, pues a veces bajan el precio. Pero yo también hice una compra en Walmart. Déjenme se las muestro. Miren, estuve comprando estas bolsas de croquetas que se me hicieron súper bien. Las pedí en línea. Son 3 kilos de la marca Cachao. Y su precio es como de 200... Es como de 250. Porque ahí decía que 2.90, creo o algo así. Pero estaban a 148 pesos de 3 kilos. Y pues como yo ya tenía 300... Como 300 y piquito en el sobre de las mascotas. Pues entonces les estuve encargando de una vez los dos. Aquí son dos bolsas. Una de carne y una de pescado. Y pues ya con eso les dura un buen ratote. Espero. Y pues eso salió del sobre de las mascotas. Chicos, pues eso es lo que les quería mostrar en esta ocasión en el video. Ya terminamos el día. Ahorita mismo ya saben que voy a comenzar a grabarles para el día de mañana. Yo ando muy muy productiva. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que les haya entretenido por lo menos un ratito. Si fue así, no olviden regalarme su like y suscribirse si aún no se han suscrito y les gusta el contenido. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Les mando mucha, 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 mucha buena vibra. Deseo de corazón que les rinda mucho, mucho, mucho su dinero. Y pues ya saben, por aquí andamos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.